Con un ensayo de cuenta regresiva, la gran manzana se prepara para recibir el 2022. Ni la feroz oleada de Omicron ha podido frenar la mítica celebración de noche de fin de año en Times Square de Nueva York, donde se reunirán solamente 15.000 personas vacunadas para dar la bienvenida al 2022. Mientras tanto, las infecciones de coronavirus se disparan en la gran manzana, donde en las últimas semanas se han alcanzado niveles nunca antes vistos. Y es que la ciudad se niega a renunciar a su fiesta por excelencia que convierte a Nueva York en el centro de muchas miradas en la última noche de cada año, y que esta vez además había sido proclamada como la prueba de que la metrópoli que nunca duerme ha vuelto a ser lo que era antes de la pandemia. De esta forma, Nueva York ya ha dado la bienvenida a las grandes cifras luminosas que darán la bienvenida al 2022, y a la enorme esfera de más de 5.400 kilos que desciende por el mástil situado en el número uno de Times Square. La celebración de noche de fin de año incluye miles de globos y cerca de 1.400 kilos de confeti que caen sobre Times Square en menos de un minuto.